No, no, por supuesto que no. Nadie más interesado que yo en confirmar la verdad. Así empezó tu sueño, asistiendo a tu propia tumba. Pero ahora no estás alucinando. Ahí está enterrado el que pretendía ser tu verdugo. Todo el mundo piensa que estás muerto, Yago. Lo enterraron pensando que eras vos. ¿Qué vas a hacer? Voy a seguir adelante, ¿qué otra me queda? ¿Qué otra me queda? Si regresás a buscar a Morena, le vas a causar la muerte. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. En cambio, si amás a Morena, ese amor no va a terminar nunca. ¿Entonces? Entonces, hasta aquí llega la ayuda que yo te puedo dar. Ahora todo depende de vos. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien con el bebé? Bueno, no sé, el bebé, el bebé está bien. Está bien el bebé, gracias a Dios. ¿Y por qué está así? No, mejor va a ser que te explique el doctor Becerra. Mirá, conseguí algo que es muy importante para vos. ¿Qué cosa? Dado tu buena conducta, pude convencer al juez para que te dé la libertad condicional. ¿Yo libre? ¿En serio, doctor? Sí. O sea, voy a poder vivir todo el día con vos y con el gurí. Gracias, doctor. Yo solamente puse en funcionamiento una herramienta legal. Eso sí, vas a tener que reportarte con el juez, según indique, puede ser en forma semanal, mensualmente, y dejar muy en claro qué estás haciendo, dónde vivís. Sí. Conmigo va a vivir. ¿Dónde vas a vivir? Sí, hermano, donde ustedes decidan. De más está decir que tenés que hacer buena letra, ¿eh? A ver si después podemos conseguir la libertad definitiva. Sí, doctor. ¿Y cuándo puedo salir? En una hora tengo una reunión acá mismo. De todas maneras, el juez ya se expidió. Vos quedate tranquilo. Solamente tengo que convencer al director del penal para que, bueno, para que no demore tu orden de libertad. Entonces capaz que hoy podés dormir en casa. ¿Qué hago? ¿Volviste? No sé cuánto tiempo voy a aguantar. Tenés que dominar esa pasión. Si no, se te va a volver en contra. ¿Qué se me va a volver en contra? ¿Qué se me va a volver en contra? El amor hay que protegerlo, como a un bebé recién nacido. ¿Te puedo ayudar? Ya. ¿Cómo? ¿Tenés algún objeto de ella? ¿Alguna cuenta personal? ¿Algo? ¿Qué son esos modales? ¿Por qué entraste así a mi escritorio? No se debería comportar de esa manera un verdadero sireño. Le recuerdo que no soy un sireño. Mucho menos lo voy a hacer cuando tengo el resultado del ADN. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que vuelva a la cárcel? ¿Eso es lo que quiere? ¿Eh? Tranquilo, pibe. Tranquilo. ¿Querés un whisky? ¡No! ¡Quiero saber qué quiere de mí! Tranquilizate. Te voy a contar una historia. Una vieja historia. Tenés que estar tranquilo porque yo tengo pensado cada paso de esta operación. ¿Ah, sí? ¿Va a falsear los análisis de ADN? No, por supuesto que no. ¿Y entonces? Todo se va a hacer de manera legal y a plena luz del día para que nadie sospeche. Usted está loco. Usted quiere que vuelva a la cárcel cuando deje de servirle, ¿no? Te podés tranquilizar. Vas a hacerte el ADN con los restos del cuerpo de tu verdadero padre. ¿Qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo tiene que ver con una historia. La verdadera historia de tu vida, Renzo. ¿Tenés algo de morena? ¿Tenés algo de morena? Este lugar está maldito. La muerte anduvo por aquí. Voy a tener que exorcizarlo para que su influencia no se esparza por toda la isla. Yago, te pido por favor, no vuelvas por acá hasta que... hasta que termine con el rito. Está bien. ¿Usted quiere decir que en esa tumba, en la de Franco Sireño, en realidad están los restos de mi papá? ¿Entendés ahora por qué el análisis no puede fallar? No entiendo cómo mi mamá pudo ocultarme semejante cosa. Ella siempre me dijo... que estaba desaparecido. Griselda es una buena mujer. ¿Usted qué sabe? Yo conozco a tu madre más de lo que vos pensás. Tu madre se quedó sola en la vida y tenía que criar un hijo. Necesitaba dinero y yo necesitaba una tumba. Le ofrecí el dinero y lo aceptó porque sabía que todo el dinero del mundo no le iba a devolver el cuerpo de su marido. Durante 25 años la indemnicé. Le fui dando un dinero que sirvió para criarte y para educarte y ser un hombre de bien si no hubieras salido como saliste. Pero no te hagas problema, vas a tener una segunda oportunidad. Cuando a ojos de todo el mundo se demuestre que sos un verdadero sireño, ¿no te parece un plan genial? Vas a ver que las cosas van a salir bien. Después que hagas el ADN y demuestres que sos un verdadero sireño, el hijo de mi querido hermano Franco. ¡Ciérrenle el portón! ¡Qué amor! ¡Ay, por fin! ¡Por fin, por fin, grandote! ¡Por fin estás afuera! ¡Ay! ¿Sabes cómo? ¿Cómo esperaste un momento, no? ¿Y yo? ¿Qué te digo? ¿Sabes qué? Estuve cocinando toda la tarde y te hice un guisadalón. Claro. ¿A vos te gustan? Sí, mi amor, lo que vos me hagas. Ay, bueno, menos mal, porque dije, si no te llegan a gustar no sabía que te iba a preparar para... No. Te amo. Yo también te amo. Te amo mucho. Te amo. Gracias. Te amo. No sé, algo que yo no entiendo es este casamiento entre Tom y Morena. La verdad que a mí no me queda claro. ¿Por qué no, nena? Porque ¿cómo puede ser que te casás si no pasás la primera noche de bodas con tu marido? Ridículo eso. Te fue al cuarto de la señora Josefina. Nosotros vamos a tener que publicar un libro para poder entender las relaciones familiares en esta casa. Ay, me parece fantástico que le vaya mal, ¿sabes? A esa esto le pasó por ambiciosa. Ahí la tenés, casada con un hombre que no ama y de por vida. Y así te le castigó por todo lo que le hizo allá, Luis. Ay, Jasmín, no sé, yo hay algo que tengo acá que no te lo digo, no te lo digo, pero a mí me parece que hay algo que no querés entender, que no querés aceptar que realmente el verdadero amor de Yago era morena. ¿Pero de qué amor me estás hablando? ¿Esta chica le mintió, lo engualichó, no te das cuenta? A él le convenía, Luisa, cuando vino acá Yago era sirenia, no te das cuenta. Pero guarda, ¿eh? Diosito castiga y no con látigo. Aparte, Luisa, nadie amó a Yago como yo lo amé. Vos no me podés comparar con él. Ya lo hagas. Disculpe. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Necesita algo? En el baño de la habitación de huéspedes faltan toallas. Ya mismo las llevo. ¿Necesita algo más? No. Por ahora no. ¿Lo viste, Aldo? Hace un rato estuve en el escritorio con él, debe seguir ahí. ¿Fabio? ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta ya que vamos a convivir en esta casa? Sí, por supuesto, decime. Bueno, la verdad es que no sé cómo llamarte. ¿Si Gabriel o... o Fabio? A vos, ¿qué te parece? Yo tengo todas las fichas puestas en vos. No tengo duda de que sos un sirenio. Tu nombre para mí es Fabio. Es el nombre correcto, Fabio Sirenio. ¿Algo más? Sí.